Mediante una carta que publicó en redes sociales, el vocal titular del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, respondió al pedido que le hizo el presidente Guillermo Lazo el último viernes para que renuncie al cargo. Mediante un comunicado, el presidente indicó al vocal de la Judicatura que es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y el Estado, y ese vínculo no existiría con Muñoz. El mandatario además señaló, no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución, le solicito respetuosamente que presente su renuncia al cargo. Javier Muñoz fue designado vocal titular de la Judicatura en abril de 2021 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él encabezó la terna enviada por el expresidente Lenín Moreno. En entrevistas a medios de comunicación, el presidente Lazo ya se ha referido al tema. Ha cuestionado que un funcionario que no ha sido escogido en su gobierno actúe a criterio del presidente, alejado de todo principio ético, y siga utilizando el título de miembro del Consejo de la Judicatura, delegado del Ejecutivo. Así lo ha dicho el primer mandatario. Ante esto, en su respuesta, Javier Muñoz califica el pedido como una metida de mano en la justicia, y le dice al presidente, La norma suprema no le otorga la facultad de solicitarme la renuncia al cargo. No me corresponde rendirle cuentas a usted, ni a usted pedírmelas. Yo no represento a su gobierno, ni deseo hacerlo. Es más, Muñoz en sumisiva solicita al presidente Guillermo Lazo que reconsidere su posición en el Ejecutivo, y ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en su campaña electoral, presente su dimisión al cargo. Además indica que no es un representante del Ejecutivo en la Judicatura. Con esto último coincide el constitucionalista Ismael Quintana. Indiscutiblemente el presidente de la República no tiene facultad constitucional y legal para solicitar a su delegado la presentación de la renuncia, porque él estima que no es representante del Poder Ejecutivo. Para el constitucionalista, esto solo abona a la crisis que ya viene pasando la función judicial. Ojalá esto no sea más allá de un malentendido del Poder Ejecutivo y que se retire ese oficio evitando meter las manos en los órganos de la función judicial. En el supuesto escenario que Javier Muñoz deje su cargo, el presidente Lazo tampoco podría poner a alguien de su confianza. Así lo dice Quintana, pues Muñoz tiene una vocal suplente, Solanda Goyes, quien lo sucedería en el cargo. Goyes también fue parte de la terna enviada por el expresidente Moreno. El presidente Guillermo Lazo dijo en una entrevista con Diario Expreso que de Muñoz se escuchan muchas cosas en materia de corrupción. Al respecto, constitucionalistas señalan que a través de la bancada oficialista, en la Asamblea Nacional se presenta la evidencia y se inicia un juicio político contra Muñoz. Ese es un mecanismo institucional, es un mecanismo constitucional para imputar responsabilidades a estos órganos. Caso contrario, lo otro empieza a sonar a un muy mal pretexto. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.